La Finestrat Costa Blanca Trails, carrera de fondo de montaña que se disputará este fin de semana, reunirá a 1.800 corredores. La prueba cuenta con seis modalidades según la distancia y dificultad del recorrido y discurrirá, además de por Finestrat, por municipios como Polop de la Marina, Benifato, Sella o Famorca. La Carrera Reina es el gran trail de 101 kilómetros y 6.000 metros de desnivel positivo que recorre desde el Puig Campana hasta el pico de la Sierra Itana. La prueba arrancará el próximo viernes a las 23 horas y con 210 inscritos. Además, el sábado se disputará una ultra de 75 kilómetros y es que en esta nueva edición se incorpora como novedad la ultra trail Costa Blanca Relevos X2 y una maratón de 46 kilómetros que culminará en el Puig Campana a la que se han apuntado ya más de 600 participantes. Juan Francisco Pérez, alcalde de Finestrat, nos da más detalles. Yo iba a decir que ese experimento autonómico iba a convertirse en un atractivo tan importante como es la Finestrat Costa Blanca Trails. Son 1.800 corredores, son más de 3.500 personas que van a estar en el municipio de la localidad, acompañantes, familiares, amigos. Sobre todo quiero resaltar algo también muy importante, que son más de 20 nacionalidades las que participan ya en esta carrera. Finestrat Costa Blanca Trails se cerrará el domingo 20 de noviembre con la carrera Trail Puig Campana de 29 kilómetros y con el mini-trail Finestrat de 20 que también puede realizarse andando.